No vi la primera, pero lo que vi fue un resumen. ¿Te lo resumo así nomás? Te lo resumo así nomás. Bien, ¿y qué te pareció la primera? Muy buena, la verdad que me gustó el final, porque es como que terminan ganando los villanos, y bueno, y eso. Y deja todo abierto para esta segunda parte. Claro. Bueno, te dejamos que puedas disfrutar de la peli, y bueno, con Pochoclo, Gaciosa, ¿algo? ¿Acompañamos con algo? Sí, pero escondido. Listo, dale, muchas gracias, que lo disfrutes. Dale, muchas gracias. Muy bien, bueno, y van ingresando a esta hora de la tarde entonces, para poder disfrutar de este avant premiere, antes de que se estrene en los cines de todo el país, Sonríe 2, Canal 13 y Cinema Center, te llevan, te pudieron, bueno, a los televidentes de Canal 13 tuvieron la posibilidad de poder ver, y lo van a hacer ahora entonces, participando en lo previo. Yo le voy a dejar el micrófono a Rodi Soler, nuestro camarógrafo, ya me tienen el Pochoclo adentro los chicos, y me quedo a ver esta peli, porque también soy fanático del género de terror. Seguimos con más noticias. Gracias.